El mundo paranormal en la radio, en el cartel paranormal de la mega. El mundo paranormal en la radio, en la radio, en la radio, en la radio, en la radio. El mundo paranormal en la radio, en la radio, en la radio, en la radio. El mundo paranormal en la radio, en la radio, en la radio. El mundo paranormal en la radio, en la radio, en la radio. El mundo paranormal en la radio, en la radio, en la radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De pronto a los que cuentan historias alguna vez decían eso, eso no es posible, eso no me puede pasar. Pero de pronto le pasó, vivió una experiencia y cambia uno su forma de pensar. Esto no se trata de decir si creo o no creo toda la vida, puede cambiarle a usted su forma de pensar por una experiencia. Usted puede que hasta ahora no crean fantasmas, pero esta noche puede tener una experiencia aterradora con un fantasma. Y mañana cambia su forma de pensar. Lo mismo sucede con los extraterrestres, con la brujería. Usted puede pensar que la brujería no existe y que es imposible que le hagan brujería. Uno nunca sea el día de mañana que usted viva una experiencia que pueda decir, me hicieron brujería. No creían eso, pero me lo hicieron, fue aterrador. En fin, bueno, ¿y a qué oímos esas historias? ¿Usted le pasó algo? ¿Quiere compartir su experiencia? Llame al 601-288-418. En esta hora, en cualquier momento aterrizará Paul, hablándonos, contándonos algo de una bruja. Llegará un libro recomendado. Llegarán también misterios de la India. Y también llegará un wicano para contarnos algo en esta noche. Bienvenidos a una hora más del cartel paranormal de la mega. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, Carlos. Carlos, bienvenido. ¿Qué nos quiere contar usted? Bueno, pues te cuento, yo tengo un negocio de telefonía, de venta y reparación de telefonía, ¿sí? Ya hace ocho años casi. Sí. Y pues un buen día normal. Hubo como una época, pues ese negocio es muy variable, ¿no? Hay semanas muy buenas, hay otras muy flojas. Y en una semana estuvo pues como muy pesado, ¿no? Pero pues normal, llegaban teléfonos para reparar y toda esa cosa. Pero en especial esa semana, pues estaba como muy pesado. ¿Y en qué sentido? Generalmente uno, digamos de esos repuestos o de esas pantallas que uno generalmente, las personas mandan a reparar, la mayoría pues son repuestos genéricos. Y pues como todo, tienen su riesgo, ¿no? Al ensayarlos. Bueno, esa semana estaba súper, pues como no sé, como que súper negado yo para, pues el negocio, ¿sí? Como que se iba a cambiar algún repuesto, se dañaba. O en el momento de entregar, digamos, un teléfono, como que algo pasaba, bueno. Entonces un día llegó, normal, un teléfono para cambiar. Enseñé la pantalla, bien, normal. Se fue a cambiar y se dañó. Me dio como tanta, como tanto mal genio, tanta, como tanta vira que como que me fui. Dejé a la persona que trabajaba conmigo en el negocio. Y como que le dije, no, marica, yo pues como que me voy. Bueno, me fui. Pero pues como que no, me fui como relegando, como que no, Dios mío, pero que esta semana ha estado como pesado y pierdo, y solo pérdidas, y solo pérdidas. Nah. Sí. Yo me agocé, normal, esa noche a dormir. Y yo me empecé, pues empecé a soñar. Que estaba en el apartamento de mi novia, ¿no? Y como que timbraron. Como que tocaban el timbre del apartamento. Y como que yo le decía a ella, oye, abre que están timbrando. Como que ella me dijo, no, abre tú porque estoy ocupado, estoy ocupada. O sea, cuando ella me dijo eso, pues yo en el sueño me levantaba y veía como hacia la puerta. Pero pues cuando yo vi hacia la puerta, yo quedé como paralizado, o sea, como un shock. Y o sea, yo como que no me podía mover, no podía hacer nada. Y ella abría la puerta. O sea, mi pareja abría la puerta en el sueño. Sí. Cuando ella abre la puerta, yo veo a una persona, o sea, no sé cómo será, o sería, o fue Jesús. Pero cuando ella, Jesucristo, cuando ella abre la puerta, pues yo veo un tipo con, pues como con una sotana. O sea, ¿cómo era Jesús? Sí, digamos en las imágenes que uno ve o que desde niño le han dicho cómo es, ¿no? Sí. Entonces esa persona entra y yo en el sueño, o sea, yo no me podía mover, o sea, súper quieto, o sea, sí, no podía hacer nada. Y, pero yo en el sueño yo decía, o sea, es Él, o sea, yo decía, es Jesús. Sí. Es una persona, no sé, indescriptible porque era una, como muy, o sea, no sé, es una cosa muy rara, una energía muy, muy difícil de explicar. Pero sí era como un temor, o sea, como un temor, o sea, como un respeto, como hacia esa persona. Y ella, pues esa persona me decía como que, como estaba. Y yo, como que en el sueño me acordaba como que yo decía, pues sí, esto me ha ido mal esta semana, pero pues, no, bien, yo pues bien, yo le decía, no, pues yo estoy bien. Y esa persona me decía, ¿usted cree en Dios, cree en, pues como en la iglesia y esas cosas, en la virgen? Y yo, sí, claro, a pesar de todo, fue un creyente. Esa persona me dice, pues, ok, todo va a estar bien. Y me muestra como una, como una comandolita, cafecita, como para que la cargara y me la, me la pone en la mano. Sí. Y me da un abrazo y yo me despierto. Y cuando yo abro los ojos, eran las tres en punto de la mañana. Pero yo estaba súper, o sea, el corazón súper agitado. Yo estaba, o sea, súper sudando, horrible. Y con mucho miedo. No, hermano, yo pues, igual. Después me cogí otra vez el sueño, me levanté normal, fui a trabajar. Pero lo curioso de todo es que cuando yo llego de nuevo al local el otro día, ese teléfono, como que el repuesto que se le había cambiado, que se había dañado, o sea, yo creo que la persona que estaba conmigo se dio cuenta porque, pues, si hubiese estado solo y se lo cuenta a otra persona, como que no lo creen. Prendimos, como que dije, ah, como que, hey, prendemos ese teléfono, quitemos eso y le ponemos otro repuesto nuevo y lo arreglamos porque, pues, van a venir a recogerlo. Y cuando esa persona, mucha gente que trabaja conmigo, lo prende y me dice, si no, marica, pues, o sea, está bien. O sea, la pantalla está bien. O sea, usted lo cambió anoche, vino. Yo dije, no, no, nada. O sea, dijo, no, pero miren, o sea, está bien. O sea, yo automáticamente yo dije, bueno, ¿será que estoy loco? O sea, ¿qué fue lo que me soñé? O qué pasó, pero pues no me explico cómo yo al día siguiente llego y el teléfono repuesto, todo lo que se había cambiado, que se había dañado, estaba perfecto, o sea, perfecto. Y después de ese sueño que yo tuve, no sé, las personas que yo me encuentro, que van al negocio, que llegan, como que se volvió muy recurrente, que siempre, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, después de ese sueño, pues no sé, no fue una experiencia fea ni nada, ni fuerte, pero sí fue muy curioso y pues a raíz de eso me volví como más creyente, como más, de como que todo pasa por algo, de que Jesús, de que Dios son los únicos que saben todo, que hay que tener calma, todo eso. Pues amigo, muchas gracias por compartir su experiencia, su testimonio en esta noche paranormal, las brujas existen, escuchemos esto. Según se cuenta, a mediados del siglo pasado, existía una mujer en La Merced que hacía temblar a los vecinos, aquella recibió el apodo de la bruja de la coladera. En esta se relata la vida de una extraña mujer que vivió a mediados del siglo XX en la colonia Merced, en lo que hoy es Ciudad de México, que era muy temida por los vecinos, pues se dedicaba a hacer daño a cualquiera que se cruzara en su camino. La gente la conocía como Doña Ramona y, según se cuenta, era muy hábil en la práctica de la magia negra. Nadie sabía con certeza cómo había llegado, pero todos los vecinos coincidían en que era mejor mantenerse alejados, pues de lo contrario, se arriesgaban a que le lanzara alguna maldición o embrujo. Doña Ramona era una mujer de edad avanzada que parecía estar sumergida en una profunda amargura y odio hacia el mundo. Los niños le huían y hasta el adulto más valiente se cambiaba de calle, se veía a lo lejos que la bruja iba por el mismo sendero. Debido al misticismo que envolvía a Doña Ramona, así como su sombrío carácter, la gente optó por dejar volar la imaginación y dar cabida a numerosas historias terribles relacionadas con aquella mujer. Llegó a decirse, por ejemplo, que había asesinado a su esposo con el único fin de quedarse con la casa de éste. También se comentaba que en su jardín yacía enterrado el cuerpo de su hermana, cuyo espíritu era esclavo de las órdenes que le diera la anciana. Asimismo, se decía que Doña Ramona tenía junto a los lavaderos un cuarto repleto de estampas y figuras de santos y demonios que usaba para dar a otros. También era experta en preparar alimentos con maleficios. Quien llegaba a su casa y comía, después se enfermaba, pero quien iba y rechazaba su ofrecimiento, era echado. Por la noche, una vez que la bruja se aseguraba de que la gente estaba encerrada en sus casas, se dice que salía envuelta con una capa negra. Después se dirigía a una de las coladeras del barrio, quitaba la tapa y ahí tomaba la forma de lente que necesitara en ese momento. Sin embargo, un día de tantos, a una de las vecinas se le ocurrió espiarla para saber si los rumores eran ciertos. Minutos después, la mujer quedó inmovilizada debido al profundo horror que sintió y al intentar huir, fue descubierta por Doña Ramona, quien se mostró profundamente ofendida y se dirigió a ella. Segundos después, Doña Ramona se fue y la mujer que la espió, sintió como se le revolvieron las tripas. De inmediato, le dio una diarrea tan fuerte que ni siquiera le dio tiempo de llegar al baño. Cuando por fin estuvo en su casa, la mujer sufrió una caída que casi le cuesta la movilidad. Horas después, durante la madrugada, su hijo más pequeño despertó gritando que un hombre chimuelo y horrible le quería arrancar los ojos. La madre temía hasta dónde llegaría la bruja, así que acudió con una bruja blanca y ésta los curó de la maldición, pero también le suplicó que se cambiaran de casa. De lo contrario, lamentarían las consecuencias. La mujer hizo caso y abandonó el lugar junto con su familia, aunque, por azales de la vida, tiempo después se encontró con una de las vecinas del lugar y sin ningún temor a ser indiscreta, se atrevió a preguntar por Doña Ramona. Para su sorpresa, la vecina le contó que a la que conocían como la bruja de la coladera había muerto hacía varios días y que, aunque las lenguas hablaban, nadie conocía con certeza la causa del deceso. No obstante, la historia de Doña Ramona continuó narrándose para asustar a los niños hasta que también quedó en el olvido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a lo paranormal, ayer empecé a chismosear una serie obviamente cada quien con su crítica, a uno les gusta una cosa, a la otra otra que se llama El Diablo en Ohio, esta está en Netflix Ah, sí, esa la recomendaron la semana pasada a los oyentes Sí, señor. Sí, y por eso la vi ahí, pero yo no sé si es que yo soy muy sangriento o alguna vaina, pero llevo como cuatro o cinco capítulos, tal vez, o hay cuatro Sí Pero, ah, güepucha no sé, como que me falta más como que, pues sí puedo ser ya más violento yo, más sangriento pero pues sin hacer spoilers se trata como una secta, ¿no? satánica Ajá Y como que una niña creció tal vez en esa secta, para no hacerles más spoiler, pero, sí, lo tiene a uno pendiente a ver qué va a suceder, pero eso que usted espera que va a pasar y va a pasar y va a pasar, ¿no pasa? Sí Entonces, no sé, ahí la estoy chismoseando el que la quiera ver algunos dirán, no, es muy buena otros dirán, también me pasó lo mismo pero sí, no sé, ni siquiera sé cuántos capítulos, sale, arriba sale miniserie Sí Entonces, normalmente esas miniseries cuando las anuncian así que son unos ocho capítulos, ¿no? y yo ayer me consumí la mitad luego el cartel paranormal como hasta las cuatro pero yo decía miércoles, o sea y está basada en algo dicen de la vida real, ¿no? Mira, aquí encuentro como la dice, decide a proteger a una joven paciente que ha escapado de una secta misteriosa la doctora Matiz, le da la bienvenida a su casa sin embargo, pronto se da cuenta que de que ha puesto en peligro a su familia y su vida es como la reseña que hacen, ¿no? La sinopsis, que llaman Exacto, entonces pucha, la estoy viendo, pero pero como que, no sé o sea, si es el diablo el que se aparece un fantasma o es la niña que está poseída o la niña es violenta, no sé pero todavía como que le todavía no pasa lo que uno quisiera, ¿no? Sí, sí, sí como el pronto más violencia El impacto O el impacto, más tema paranormal o no sé, como más cochinada pero bueno, ¿no? Ahí la recomendaron, la estoy chismoseando y de pronto alguien dice es buenísima, otros no pero ahí le sigo dando la oportunidad Estaba hablando con Paul también de la serie pues que estas series también reúnen todo el tema paranormal místico y el tema de la magia y de los hechiceros y de dragones y todo eso El Señor de los Anillos, ¿no? Sí La precuela de lo que fue El Señor de los Anillos Que, bueno yo me consumí todas las El Señor de los Anillos Oiga, yo nunca le hallé chiste a eso La Comunidad del Anillo Sí Las dos torres Sí Y El Retorno del Rey Luego, luego empezaron a sacarlas del Hobbit Ajá Que también contaban la historia y bueno Pues por los Hobbits, ¿no? Sí, sí, sí Era como esa recitada de los pequeñitos Porque es que El Señor de los Anillos que lo vimos y está hablando hace muchos años Pues claro era un combo de Se reunió un combo de personajes donde cada uno tenía unas cualidades y entonces ahí entraba el arquero por ejemplo que era el de los Legolas ¿Qué se lo hacía Esteban? Orlando Bloom Orlando Bloom Entraba el guerrero Entraba el enano Entraba, bueno, estaba pues el Hobbit que era el... Ay, el protagonista Frodo 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 con su amigo Sam Mi gordito Que eran los encargados de llevar el anillo y todo esto Entraban criaturas como Sméagol, ¿no? Que la gente molestó mucho con el My pressure Sí Y salía ahí Y... Pero a mí me encantó A mí ese tipo de películas fantasiosas místicas de los brujos cuando entran hechiceros dragones montañas misteriosas A mí me encantan Como por el estilo de Harry Potter Sí Cuando salieron las de Harry Potter También yo era feliz viendo Harry Potter Todo eso Pero No había caído en cuenta Mi hermana me lo había recomendado Y no sé Se me había pasado Pues uno no se las sabe todas Y Polo Y me decía Oiga, pendejo ¿Ya vio la del Señor de los Anillos? ¿La serie? Y yo ¿Cómo así que la serie del Señor de los Anillos? Y me... O sea Me enteré ahorita Que está en Amazon Sí Pero entonces Es como lo que fue antes del Señor de los Anillos Sí Esa es la precuela ¿Será que es cuando Frodo estaba chiquito? No Mucho antes Mucho antes Mucho antes Son Si no estoy mal Si no estoy mal Son como 100 años antes Bueno O así Es mucho antes Voy a chismos Porque de verdad Me gustó muchísimo Lo del Señor de los Anillos Claro Y en esa época Y los efectos Los ogros La pelea Bueno Todo esto El tema de los reyes Como Estamos hablando de películas Ya hace varios años Como las gráficas No los paisajes Una berraquera Una berraquera de películas Pues ya sé Hasta el momento Es la película La serie más costosa Que ha podido sacar la televisión Pues imagínese O sea Y Claro Es que Claro Que uno diga que la mayoría Es computador Pues debe serlo Claro Pero igual eso vale Obvio Tener toda esa gente Haciendo todo eso Digitalito Eso vale un billete Pero bueno Ahí recomendación Ahí empecé a ver Esa que le decían Netflix La del Diablo en Ohio Sí Véanla Véanla De pronto Se pone ahorita Interesante Una berraquera Y mejor dicho Porque es que eso pasa Eso pasa con muchísimas series también O como otras que empiezan una nota Y la gente Y pierde la fuerza Que mire que me pasó La semana pasada hablamos de una Que tiene mucha fuerza ahorita La de manifiesto Ajá Que es la de La de un avión Que No nos pasen Bueno En el primer capítulo No se da cuenta Un avión que Pues que llega un tiempo después A aterrizar nuevamente Y uno dice miércoles Extraterrestres Otra dimensión Y mire que me encontré Este fin de semana Con un par De personajes Y les dije Y estamos hablando Y les dije No me estoy viendo manifiesto No sé qué Me tiene enganchado El tema del avión De toda esta situación Porque me gusta mucho El tema paranormal El misterio Y a veces Se me pasa por la cabeza Que esto puede pasar En nuestra realidad Y hablamos del avión De Malaysia Que hablamos estos días Que se desapareció En el 2014 Pero me dijo alguien Yo me cansé Me cansé Ya en la tercera temporada Como que Entonces puede que le pase Eso a mucha gente Que arrancan embalados Una serie Y como que Lo mismo Bueno me dijo Es que es lo mismo Como que Ya como que no Perdió la gracia Pero bueno Por eso digo Va en gustos Pasó también Me pasó con alguien Que era seguidor De Stranger Things Y también me dijo Como que la nueva temporada No sé si verla Como que Como que lo mismo Y el misterio Y la vaina Pero bueno Hay recomendaciones Series Del misterio Paranormales No y pasa mucho También a mi Por ejemplo Yo Cuando yo empecé El tema de la adicción A las series Yo empecé Con Game of Thrones Pucha que larguísima Y todo Yo empecé En el 2000 Yo empecé tarde Yo empecé en el 2016 Esa si yo la remate Se digo a comienzos En el 2016 Y en un fin de semana Me vi las 5 temporadas Que han salido Ok Me la devoré Impresionante Porque ahí ya iba a empezar La sexta temporada Ok Entonces me adelanté Ese fin de semana Pero me la devoré Porque me apasionó Y realmente Me pareció impresionante ¿Sabe cuál por ejemplo Yo dejé de ver? ¿Cuál? The Walking Dead Oiga sí Me la consumí muchísimo Muchísimo Y era feliz Como harta Y era feliz Como mataban zombies Y esta gente Como se refugiaba En casas Y construían sus aldeas Y peleaban de pronto Contra las aldeas Para tener terreno Me acuerdo de De un man que apareció Que tenía una aldea Que tenía un tigre Y seguía viendo Y como que La verdad Me frené en el camino Como que ya vi tanto Y decía ya lo mismo O sea Salen de la aldea Caerán Me encantaba el man Y me reía Como matan zombies O como los zombies Mataban a los vivos Me parecía una delicia El maquillaje Y creo que es de las mejores series En la historia En cuanto a maquillaje Que la ha logrado sacar Del estadio O sea Si quieren ver algo sangriento Y ver como Vuelan cabezas A hachazos Escopetazos The Walking Dead Pero Que tiene una fanática En el mundo Durísima Pero me pasó eso Con esa por ejemplo Me pasó esa Que sí O sea Sí Los mismos maquillajes Berraquísimos Muerte de sangre Pero No sé en qué Estar ahorita Walking Dead La verdad Pero si uno decía Como si Estos manes Siguen Y se van Para otro lado Entonces si hacen ruido Entonces llegan más zombies Y más y más Y más zombies Y esos los rodean Los joden Entonces que esta quedó Embarazada Entonces cuiden al niño Entonces también me pasó Con esa por ejemplo Entonces bueno Hay series ahí Me tenía ahí Quería hablarle Esa El Diablo No Javio Que sí Me acuerdo que mucha gente La recomendaba Ayer me la encontré Y empecé a verla Y ahí le estoy dando el chance Ahora esta noche A ver si me veo Un par de capítulos Vamos a ver si por fin Esta niña Se avanza Se evoluciona A ver si esta niña Descabeza a toda esa familia O hace algo Maquiavélico Bueno muy bien Historias hasta ahora La mega buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Tripas ¿Qué hubo Jack Sparrow? Bienvenido ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué nos quiere contar? Bueno Tripas Primero quiero saludarlo Felicitarlo por el programa Porque cuando uno Trabaja aquí Se la pasa entretenido Escuchando tantas historias Muchas gracias Y quería pues contarles Pues dos historias Que me pasaron Una personalmente Y pues otra Que me pasaron Para terminar La primera pues Mi hermana Tuvo una niña Pues que Eso ya pasó Próximamente Hace unos Dieciocho años Y la niña Mi hermana Le gustaba El tema De la guija Y muchas cosas Por el estilo ¿Sí? Sí Entonces Un día Bueno hicieron Su juego Su ritual Con mis amigos Cuando mi sobrinita Empezó a crecer La niña se comportaba Muy muy extraño Prácticamente Como si tuviera Un demonio adentro Ok Y la niña Empezaba Digamos Estaba uno Cerquita de ella Y ella Lo miraba a uno Pero la mirada De ella Era totalmente diferente Como si quisiera Hacerle daño Como si quisiera Atacarlo Ella veía los carros Y se le tiraba Los carros A que la atropellaran Era No Era un tema Muy complicado Con ella Un día Mi papá Se le subió Encima a ahorcarlo Y él decía Que tenía tanta fuerza Que no se la podía Quitar de encima Hasta que Llegó mi mamá Y se la quitó Era muy complicado El tema con ella Hasta que un día Extraño Así Iban en un bus Y empezó a convulsionar Empezó a A botar cosas Y se murió Se murió la niña Muy pequeña Como a los cinco años Y le atribuyen La muerte A todo esto De la tabla Ouija Y lo paranormal Sí, claro Sí, ella Desde que nació Siempre fue así Ella siempre fue así A todo el mundo Le quería pegar A todo el mundo Quería lastimarse Quería matar Se quería hacer daño Y así Un día para otro Empezó a convulsionar A vomitar Algo muy extraño Y se murió la niña Y no pudo haber sido Algo más Un tema mental Psicológico Algo que Nunca le hicieron Un estudio Como para uno Salir de la duda Si era algo más Que tenía en su cabeza Y no algo paranormal Y no algo normal